Mira, decía Pedro Sánchez, hablarán de puchedad y algunos querrán detenerme. La verdad, amigos, es que cuando uno se está poniendo la tirita antes de la herida, es que ya está escutiendo. Cuando está dando la respuesta ante acusaciones que no existían, es que hay que pensar mal. Y lo que ayer se demostró aquí, en el programa del Mundo al Rojo, en tres exclusivas del señor Araujo, y ojo, que hoy vamos a seguir hablando de lo que está pasando y la pocilga que Pedro Sánchez está convirtiendo a España. Atención, ayer se habló claramente que el umbral para tener representación parlamentaria en Europa es del 3,5. El Partido Nacionalista Vasco tiene 1,6. Junts tampoco llega. Pero ojo, es que Podemos tampoco. Y ojo, que luego lo veremos, y luego se lo explicaremos, y lo explicará también Gabriel Araujo, que va a estar aquí. Estamos hablando de que esa directiva o esa norma común se aplica por la sencilla razón de que España tiene más diputados. Por lo tanto, los umbrales de proporcionalidad y el umbral de votación, de porcentaje, va unido. Si tenemos 61 escaños o tenemos más escaños, el umbral para conseguir esa representación, para poder tener esa representación, aumenta, del 2 al 3,5. Un escándalo sin precedentes, amigos. Está ya confirmado, confirmado por activa y por activa que el Partido Nacionalista Vasco no puede tener representación en la Eurocámara. Y todavía está por ver, aunque la norma lo dice, que el partido de Junts y Podemos no tendrían que tener representación porque no llegan al 3,5%. Atención, el escándalo es mayúsculo. El escándalo que se está viendo en España. Pero luego lo hablaremos, porque amigos, lo de España ya no es Venezuela. Venezuela, esto es la República de Uganda, haciendo unas elecciones de las formas que se hacen. Es alucinante, no se cumple la normativa en las elecciones. Pero mientras tanto, tenemos hoy a la señora Alegría, que le están preguntando, atención, esto de la Alegría ya es bochornoso, es pornográfico. Le preguntan que qué opina de que se haga una financiación a la Carta a los catalanes. ¿Y cómo responde de esa pregunta? Pues directamente dice que si hay financiación a la Carta a los catalanes, la culpa la tiene Ayuso. Le hacen otra pregunta, la culpa la tiene Ayuso. Oiga, es que esto es obsceno. O sea, el lenguaje de esta gente es obsceno. Es una violación de la verdad constante. Hasta el punto, hasta el punto, que la Comunidad de Madrid, que es la comunidad que más aporta a la Caja Común, ha salido la señora Pilar Alegría, diciendo que es que en Madrid se beneficia solo a los ricos. Ojo, es que el resto de la población no paga impuestos de sucesiones. O sí los paga. O solo los ricos no los pagan y el resto sí. Pilar, porque tú vives en Madrid. Si se te muere alguien, seguramente que no pagas el impuesto de sucesiones. Entonces, ¿tú te estás beneficiando de la supresión de impuestos a los ricos de la señora Ayuso? Vamos a escucharla. Como en Madrid, como su presidenta, toma la decisión de suprimir los impuestos a los ricos. El impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. Y esa supresión de impuestos a los ricos lo que conlleva es que se dejen de recaudar nada más y nada menos que 1.400 millones de euros. Y para que todos los ciudadanos nos puedan entender, con esos 1.400 millones de euros, se podrían poner en marcha 700 escuelas infantiles nuevas. Bueno, la demagogia ya tiene un límite y la estupidez más. O sea, no es que se quita los impuestos a los ricos, no, no. El impuesto de sucesiones y donaciones se quita a todo el mundo, ignorante. Que eres una indonante a los ricos, a los menos ricos y a los pobres. O sea, sé que un señor que tiene un piso que ha estado toda la vida pagando, tiene que coger y cuando lo hereda a su hijo tiene que pagar el 33% por el impuesto de sucesiones, como hacéis en Asturias. Y claro, como no puede pagarlo el hijo, se lo queda al Estado. Porque ya sois ladrones de guante blanco. Y hablemos así. Y esta, este esperpento político, que es un esperpento, yo no sé dónde la han sacado, de qué es Tercolero, la han sacado, habla de que se quitan los impuestos a los ricos. Pero si aquí en Madrid se pagan montones de impuestos. Lo que pasa es que en el resto de España se paga todavía más. Y ojo, no hay nada, nada más que quitar el impuesto de sucesiones y donaciones que es un impuesto injusto. Porque por ese piso ya se ha pagado en su momento, se han pagado prusvalías, se han pagado oliva, actos jurídicos documentados, notarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el impuesto que se paga todos los años por los bienes inmuebles. Pero ¿cómo se puede ser tan necia decir que se han suprimido los impuestos a los ricos? Se han suprimido a todos, a ti también, ignorante de la vida. Pero ojo, que es que esta gente, amigos, esta gente ya es el colmo, el colmo. Responden, solo tienen tres respuestas o cuatro. Ultraderecha, fango, ayuso, franco y ahora al vice. Oiga, que usted va a dar una financiación irregular que va a destrozar la caja común de la financiación autonómica. Ultraderecha, fango, ayuso. Ayuso, ayuso, fango. Pero ¿esto qué es? ¿Qué basura de gobierno tenemos? Pero para basura, la de la prensa, la de la prensa que se pone de rodillas como gusanos ante el gobierno de España. La asociación de la prensa, ese grupo de villanos, de cobardes que están viendo cómo Sánchez amenaza la libertad de prensa y no dice nada. Una parte de los periodistas que están viendo cómo se comporta el gobierno de España de forma despectiva, que quiere acabar con la libertad de prensa y siguen sumisos. Y hoy un día más. Qué poca, qué poca solidaridad entre compañeros. Hoy en el Parlamento, Pachi López le hace una pregunta y no responden. Inmediatamente va la limaña que está al lado y hace la pregunta para complacer al amo, al amo que le da su pienso. Es vomitivo, amigos, que haya periodistas de esta calaña defendiendo a la calaña que tiene a la mujer corrupta. Vean estribientes imágenes. Sí, señor López, ¿le parece normal que un representante público, como el ministro de Transporte, que había llamado drogadicto a Javier Meleir, llame a un periodista acreditado en esta cámara saco de mierda, sobre todo cuando es un representante de todos los españoles? Y si esa ley de medios también va a incluir medios como el de Infolibre de Jesús Maraña, que se inventó el bulo de la mujer de Ifeijó y que ustedes amplificaron en la cámara baja. Muchísimas gracias. Sí, señor López, ¿qué parte del caso de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez es un bulo? ¿Y por qué califican de pseudomedios a aquellos periodistas que han publicado la investigación? Muchas gracias. Pues ya lo tenían amigos, los enemigos del pueblo, los enemigos de la libertad. Y hay que decirlo, porque el socialismo mata la libertad y la prosperidad. Recuerden esta frase, es el socialismo mata la libertad y la prosperidad. Y es hasta tal punto que mata la libertad que hoy hemos visto a la señora Belarra atacar en el Parlamento Español, señalar a compañeros de la prensa como el señor Inda y el señor de los Santos. Les ha atacado de una forma infame, miserable, hasta el punto, amigos, hasta el punto que dicen que hay que tomar medidas contra ellos. No, no, con la prensa libre no hay que tomar medidas. Si usted está en contra de algo que se publica, para eso están los jueces. Usted no tiene que tomar ninguna medidas. Usted, usted, la prensa está para fiscalizarle al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Pero usted, Belarra, de ese pensamiento único, totalitario y comunista, no está para fiscalizar a la prensa. Vean las infames palabras de la señora Belarra. Vean, comunismo en estado puro. Ese comunismo, esa ideología que asesinó a más de 150 millones de personas, empezó con palabras como esta. Con los datos en la mano, la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso y el Ayuntamiento de Madrid del señor Almeida han inflado con más de medio millón de euros al panfleto de ultraderecha OK Diario. Un pseudo medio que extiende bulos contra las personas trans y contra la ley que tiene que proteger sus derechos, que señaló la casa de un vicepresidente y de una ministra en la que vivían tres niños pequeños y que extiende el odio contra las personas migrantes en decenas de publicaciones cada día. Estas mismas instituciones, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, destinaron 637.000 euros a Es Radio y Libertad Digital del odiador profesional Federico Jiménez Los Santos. Es imposible, señorías del Partido Socialista, acabar con los discursos del odio si se permite la financiación pública del odio. Pues yo soy Eduardo Inda o Federico Jiménez Los Santos y le pondría una querella a esta señora por injurias y calumnias. Porque no se puede injuriar y calumniar más en tan poco tiempo, amigos. Pero mientras tanto, hoy hemos visto otro espectáculo dantesco. Hemos visto como, por ejemplo, Lola Delgado, que ya no tendría que estar como fiscal de memoria democrática, y el señor, el señor, ojo, el señor Bolaños no ha publicado en el BOE su destitución y hoy el señor Ortiz, en esa reunión de fiscales, ha aprovechado para unificar el criterio con el tema de la amnistía. Como siempre, si es que don Corleón era de broma al lado de estos. Vamos a ver el siguiente vídeo. La Junta de Fiscales ha avalado este martes el criterio del fiscal general Álvaro García Ortiz de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye a los encausados del proceso, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont. Tras más de cinco horas de debate, la cúpula del Ministerio Público se ha decantado por la postura de García Ortiz, frente a la de los fiscales encargados de la causa del proceso en el Supremo, que defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados, al entender que tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que, según la propia ley, excluye dichas conductas de ser amnistiadas. La mayoría de la Junta de Fiscales ha coincidido con el fiscal general, en que tras la entrada en vigor de la ley, procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de algunos de los encausados, lo que incluye la Orden Nacional de Detención Activa contra Puchidemón. Así las cosas la Fiscalía enviará mañana su respuesta al juez instructor del proceso, Pablo Llarena, y a la Sala de lo Penal del Supremo. Pues eso tenemos, amigos, utilizando, retorciendo una institución como la Fiscalía, que tenía que estar al servicio de los españoles, para ponerla al servicio de los delincuentes. Así es Álvaro García Ortiz, y metiendo a Lola Delgado en esa reunión, de forma fraudulenta, como hacen todos. Y es que, ojo, ojo, el señor García Ortiz, que en breve tiene que ser imputado por revelar los secretos del caso del novio de Ayuso, si así lo tiene todo Sánchez. El fiscal general del Estado, actuando al límite de la ley, o presuntamente fuera de la ley, la mujer en lo que está, el hermano en lo que está, el cuñado en lo que está, el padre en lo que está, y así suma y sigue. Y para sacar a toda esta patulea, para que esta patulea no terminen todos, Caminito de Jerez, pues tiene que controlar la Fiscalía, y tiene que controlar a los jueces. Y a ver cuándo ya se prepara la acción prejudicial contra la amnistía, y se lleva a Europa, y nos quitamos esta basura de amnistía de en medio, porque es la derogación de la Constitución. Hoy, amigos, tenemos un superprograma, que no se lo pueden perder, porque vamos a dar varias exclusivas de los negocios del padre, de los negocios de Begoña Gómez, que al parecer pueden estar intercalados. Vamos, ojo al dato, va a venir María Montero a explicarnos todo esto. También vamos a hablar del señor Torres, del ministro Torres, y de todas las cosas oscuras que está haciendo, por decirlo de alguna forma. Pero sí, sobre todo vamos a hablar del pucherazo 9J, de cómo se prepara el puchero, se cocina, se echa muy cocido, con la intención de beneficiar a los partidos minoritarios, a los partidos golpistas y racistas, y a los comunistas.